Foto de The Golden Globes La ceremonia se llevará a cabo el 6 de enero en Beverly Hills, California, en el recinto de lujo donde suelen llevarse a cabo la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que ya tiene fecha para la próxima entrega de los Globos de Oro. La 76ª entrega anual de estos premios será el 6 de enero en Beverly Hills, California, en el hotel del mismo nombre y que es un recinto de lujo donde suele realizarse, dijo la Asociación este lunes. Lista de nominados a los Globos de Oro en categorías de cine y televisión se dará a conocer el 6 de diciembre. Foto de Internet Los Globos Una vez desestimados por la crítica por algunas nominaciones desconcertantes, han estado cada vez más en sintonía con los premios de la Academia. La Academia anunció previamente que los Oscars se entregaran el 24 de febrero del 2019. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dice que sus miembros representan 56 paces. Con información de AP. Serie animada Los Simpsons Continuar leyendo el cantautor Cruzó el paso de cebra rumbo a un concierto secreto en los estudios Aby Road. A 49 años de la foto original Continuar leyendo la película animada Tuvo una asistencia de 1,3 millones de personas en las diversas salas de la República Mexicana Continuar leyendo La pretendación de la arcade Disculpa Dos Simpsons